¡Hey amigos! Vamos a esperar que pasen los carros ¡Hey amigos! Pues ya estamos aquí lo que es el santuario, vamos a entrar a el santuario más adelante como dice ahí está el triunfo, yo creo que ya estamos como unos 5 o 10 minutos de lo que es el triunfo, aquí a nuestra mano derecha si vamos hacia lo que es el triunfo, venimos, esta carretera viene de La Paz hacia San José del Cabo está lo que es el santuario de cactus ahorita vamos a ver cómo está, qué tantos cactus hay, si está bonito o no está bonito ustedes quédense a ver el video está como a 6 7 kilómetros está algo retirado, no se desesperen es pura terracería es pura terracería, pero la verdad creo que vale la pena ahorita vamos a ir a verlo quédense con nosotros de lo que es el entronque de Todos Santos hacia San José del Cabo está aproximadamente 10 a 15 minutos creo, más o menos y pueden entrar a lo que es esta área de aquí entran allá donde viene la camioneta y dan una vueltecilla creo que dan vuelta casi al cerro este que está ahí pero sí un poquito atrás del cerro algo retiradito no se desesperen síganos quédense con nosotros para que vean todos los cactus que están ahí vámonos dependiendo de cómo lo de pisos lo primero que estamos encontrando es este letrero está algo retirado no se desesperen nosotros nos encontramos una camioneta y ahí les preguntamos porque sí la verdad sentíamos que ya no era por este lado encontramos lo que es un cementerio y de aquí le vamos a dar para qué lado a ver qué tal está esperemos si les guste este video no se despeguen y síganos es el panteón cementerio panteón es lo mismo cementerio panteón o en los dos hay muertos pero mírala 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 cómo baila mueve su cadera ella ve muy linda la cintura también para la mujer que onda amigos estamos en el santano ya estamos aquí adentro y ahorita amigos vamos a entrar no sé si tengo costo qué tal buenas tardes sí todavía ahorita vamos a pasarle lo que es el santuario no sabemos parece que tiene algún costo ahorita vamos a ver la información y todo lo que nos van a dar es la primera vez que venimos venimos realmente veníamos a lo que es el triunfo amigos muy chida ok amigos pues nos están informando ahorita está el proceso de hacer todo esto y les va a gustar bastante ahorita nosotros vamos aquí a recorrer un poquito lo que es este santuario vamos a pasar unas tomas de los cactus y todo eso para que ustedes también si llegan a venir pues conozcan y vengan a tomarse las fotos con todos los cactus los cactáceos que hay aquí de este lado para que vean toda la fauna que hay en esta área entonces les vamos a pasar vamos a caminar un poco está muy chido está muy bonito y como les digo vénganse aquí a la baja está chido ¿dónde estás? en un lugar que hay muchos cactus es algo bien importante de seguir conservando lo que son los cactus pues hay infinidad de cactus muchísimos nombres de cactus desde los que ven en Soriana que valen 100 pesos 50 pesos 30 pesos son unos cactus pequeñitos todos esos son cactus ahorita aquí pues hay pitayas cardón el el como se llama la viznaga hay muchísimos aquí son los que más hay ahorita son de fruta se ve chido amigos les voy a hacer una toma épica de aquí para allá a ver si se se ve algo bonito miren como les comento este es un cardón cardón barbón dice este es un poquito más delgado que los demás que también creo que da pitayas este costo cactus de 5 a 10 metros el tronco es de 1 a 2 metros 30 centímetros de grosor con muchas ramas columnares erectas flores aparecen en los meses de marzo y abril dan una flor muy muy bonita la verdad cubierta con una lana lana amarilla y cerda larga también de color amarillento lo que deriva su nombre no es comestible un saludo y un saludo La Paloma Pero la perra también Amigos, estas banquitas son cactus que ya muchas veces se pudren, se caen y se pudren Entonces queda lo que es el centro de lo que es el cactus Como este, miren que aquí estamos viendo, ahorita les voy a enseñar Este es puro terraplén amigos, no se como lo llamen en su pueblo Este terraplén, tierra para plantas, composta Entonces este es el cactus, a veces no me encuentro aquí un animal Y este es lo que ponen de bancas, miren si se dan cuenta Este es, aquí Y pues, y aquí lo sacan Son cactus que ya se caen Pues la lluvia Viento Pues todo eso es lo que los tumba Y ya de ahí se saca para hacer lo que son estos Estas banquitas Hay mucha artesanía con cactus amigos, muchísima Después se los vamos a presentar Y esperemos que aquí también pues haya venta de De esas artesanías, miren Y este es Uno de los cactus Las banquitas, algo chido, algo bien Hay muchísimos tipos de cactus amigos, como les estaba comentando Todos se ven iguales, esos sí, todos tienen espinas Subete rápido Una, dos, tres Vamos a bajar la paloma amigos No sé si les comenté No hay costo ahorita Es una propina voluntaria Lo que ustedes le quieran dar Pues a la empresa Para conservar esto Para seguirlo, este, manteniendo Así de bonito, limpio Y pues aparte cuidarlo Miren aquí estamos viendo Mira, ven, ven Que aquí hay una Una, una, una Un depósito de agua Y tiene su flotador Me imagino que el agua viene de acá, de este lado ¿Para qué? No sé cómo le hacen Si hay un pozo ahí ¿Es un baño? No, es un Ah, hay aquí, hay Miren, todo esto es igual de cactus Pequeños Cactus Es un muerto No es cierto Cactus Con brazos más pequeños Como este tipo de cactus ¿Qué hay acá? Es una ¿Cómo se llama? Una Tinaco Tinaco ¿Hay agua? Yo creo que sí Para los animales Para las iguanas Muy rápido La pila Este cactus Está increíble Amigos Una fotito aquí Miren Este cactus Si me gusta Amigos Hemos llegado a lo que es Ya la entrada O ahora sí que la salida Aquí está todo escrito amigos Pero yo creo que ya tiene mucho tiempo Que esto no está funcionando Creo No tengo idea Porque pues ya los letreros Ya se están Pues ahora sí que están Unos muy Dañados Hay que Pues sí Necesitaría que se les caiga una sombra Como para que aguante un poquito más Y no Porque esto Pues también Está caro Miren Este palo amigos Es durísimo Durísimo Es de niña Que usan la gente Aquí Amigos Aquí tenemos Al guía Guadalupe González Que nos comenta La verdad Esto está chido Porque es una sombra Muy grande Él me dice Que se pueden venir A hacer su carnita asada Y la verdad Está padre Está fresco Hay un bañito provisional Por lo mientras Pero ustedes se pueden venir Y aquí Él les puede hacer Una alumbradita Para que puedan hacer Su carnita O si ya la quieren traer Pues igual pueden traer Lo que ustedes quieran Para estar un rato Conviviendo aquí De este lado Está muy a gusto Mira aquí anda Ya la paloma La madame Y la vale Vamos a ir al panteón Ahorita amigos Vamos a Vamos a ir A recorrer Pero si Él les puede hacer La alumbradita aquí Convivir con la familia Y aparte Pues ir a conocer Todo lo que es Los cactus Y está bien grande La verdad Yo creía que no iba a tener fin Pero si Logramos salir otra vez Vamos a ir a lo que es El panteón Vamos a ir a ver Una de las tumbas Más Antiguas Que hay aquí En este lugar Me comentan Que esto Tiene ya 30 años Que ahorita Apenas una remodelación Reinauguración ¿Verdad? O preinauguración Preinauguración Todavía Esperemos si esto Pues explote Y venga mucha gente A visitar Este lugar Que está muy padre El Rosario ¿Verdad? El Rosario Que nosotros No teníamos el gusto De conocer Como ya les comenté Porque Estamos en este lugar Vamos a esperar Aquí vienen unos turistas Y pues Que los atienda Mi amigo Y ahorita nos vamos A ir a buscar Lo que es La tumba Más antigua Ahí No pasa nada Oiga Perdone Amigos Andamos aquí En el cementerio Estos cementerios Creo que son De los más viejos Por la forma No me sueltes 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 ¡Ay! 1897 1897 1897 En aquellos tiempos Sí ¿No? Y ahorita las hacen Miren Esta es la tumba Más vieja Más vieja 1897 Tres años 124 Más vieja Pero son de chino Miren amigos, nada sabemos esta tumba, pues como la hicieron. Aparte está muy delgadita a comparación de las demás. Está muy bien que era china, estaba fraquita. Estaba muy largo el señor. Estaba muy largo, sí, porque sí está largo. Son de bonos chinos. ¿Sí? Sí. Aquí hay esos preparados, miren, se les cayó la clave. Ah, sí. Y vinieron y saquearon algunas tumbas aquí hace años desde México. Tuvo que venir a la Federal de México para poderlos agarrar. ¿Cómo, cómo? A ver otra vez. Vino la Federal de México para poder agarrar una banda de México y lo vieron saqueando aquí, casi en toda la Baja California. ¿A poco? Una banda muy grande y los agarraron ahí en San Lucas. ¿Ah, sí? Sí. Y saquearon aquí. Y les quitaron todo, pero no sé dónde mandaron todas las cosas. O sea, que esta casi como quien dice ya no tiene nada. Esta no, se las saquearon estas, las de allá, las que están así caídas. ¿Por qué? O sea, aquí están saqueadas porque no se caen todas las estas. Ajá. Y las dejaron así en ruina y se han ido cayendo. Pero tenían cosas. Sí, tenían otras cosas. Aquí hay muchos enterrados. Aquí debe haber como según tres. Aquí uno, dos, tres. O sea, ¿para qué hago una tumba tan grande a mi papá? No sé mi papá. ¿Son soles? ¿Para qué están? Sí. Por favor, a mi papá, a mi mamá y a mi abuelita. No sé, pero algo, no sé qué, a una conciencia. Ajá. Está intacta, no sé caído. ¿Por qué? Esto no le dañaron, pues. O sea, que antes aquí vivían chinos también de este lado. Sí, eran pueblos mineros. De los pueblos mineros los bajaban y aquí yo creo que aquí los venían y enterraban. Todo, todo más se concentraban en el triunfo. En el triunfo. Llevaban el oro ya. Aquí hay muchas minas aquí. ¿Nunca se ha encontrado oro? Sí, nosotros como mexicanos tenemos el derecho de gambucear esto, lo va a pasar costo. En cualquier parte de la república puede gambucear usted. ¿Gambucear, buscar? Buscar oro de placer a natural. Como los viejitos antes con la batida. Entonces hay que saber cómo y eso yo lo aprendí. ¿Y si se ha encontrado? Sí, se ha encontrado así como una lagrimita con un hilito así todavía. ¿Y lo vendió? Sí, sí. ¿Y si es muy o no? Vale, el oro sube y baja, pues. Sí, ajá. Miren, amigos, las tumbas de aquí, pues en aquellos años yo creo que eran diferentes. Todos las hacían a su manera porque esta, miren cómo es. Este, aquí. ¡Está gordo! Como si ya fuera el sarcófago. El sarcófago, ¿verdad? Como que nada más ahí, de ahí para arriba. Y aquí lo taparon todo. Y estamos viendo estas. Pues estas nos imaginamos que son de niños. No tienen ya las fechas. ¿Y esta? Esta sí tiene, mira. Pero de, del novento, Laura. Mil novecientos... Mil novecientos uno. ¿Uno? Mil novecientos uno. Entonces, esta todavía es más vieja, creo. ¿Que aquella? No, pero no tiene, no. ¿Sí es una? Sí, por lo más de la una. Sí, sí es uno. ¿Sí? Mil novecientos... Uno. Uno, sí. La otra es mil ochocientos. ¿Y eso es ciento noventa y tanto? Ajá. Ajá. ¿Cuántos añitos? Ciento veinticuatro y aquella... Digo, ciento veinte y aquella, ciento veinticuatro. No, no sé qué, no vieja todavía. Ya. No sé si le hago, usted estaba practicando a un señor Marito. Es que los cardones son el que le sale por un lado y el otro así. Es que ese cardón es joven. Ajá. ¿Por qué tienen muchos? Porque como el viejo ya no han salido muchos. Miren, amigos, aquí está lo que nos comentaba el señor, donde saquearon todo esto. Miren, estas tumbas. ¿Quién sabe cuáles sean las... ¿Cómo dice el señor? Las creencias. Las creencias están... Y yo creo que eran las tumbas que más, este... Más chingonas. Más chingonas en su tiempo, ¿no? Sí. Aquí tiene el telomolio, había abejas ahí. Aquí tiene el telomolio, había abejas ahí. Ah, sí. Se ponían las abejas ahí. Mira, mira, se lleva abejas. ¿Abejas? Sí, tiene ahí adentro algo, esto. Ajá. Está hueco ahí, ¿no? Y aquí había otras tumbas. ¡Miren la cámara! Me voy a encontrar. La última escala. ¿Este cómo se llama? ¿Este qué es? Este es la Biznaga. Biznaga. En el caso, en la venta hay grande. ¿Sí? En la Constitución está el canto gigante para poder hablar. Ah. ¿A poco? ¿A poco? ¿A poco? En el 2.5 En el 2.5 Por ahí el calón grandísimo Tienen que llevar el 2 calón baja Esa es la puerta de la ronda ¿Cómo? Se quita la seda Ay, ay, se muere la la No, no, ¿por qué? No, yo no Bueno, a ver, aquí Aquí tiene semilla No, para que la lleve es semilla Es como paloma Tiene semilla adentro ¿Y esa nomas la tiro ahí en la tierra? Sí, que se seque, la ponen en un papel Que seque y después la ponen a sembrar Tarda mucho, a ver que salga ¿No es la misma planta que los que tienen En el arbolito allá, no? No, esta es viznaga Esta es viznaga, el otro son cardones Entonces esta yo la probo Cuando tengo sed y me quita la sed Y calma el hambre también Está bueno para los gorditos para que tengan dieta ¿A poco? Los gorditos para que tengan dieta Ajá Este me tiene como para llevar No hay nadie ahí Esta es la tumba la más vieja ¿La más? El pantheón estaba hasta allá No más que hubo un diluvio en 1923 Hubo un diluvio y arrasó todo el agua ahí Se llevó todas las tumbas allá En el 23 un diluvio muy grande Algunas personas viejitas deben de saber En 1923 Aquí hubo un diluvio muy sagua cayó Y se llevó todo eso y hizo hoyo ahí Tiene un canal ahí y las tumbas estaban hasta allá Ciento veintiocho años Ciento veintiocho ¿Cuál es esta? Ahorita le paja y corrió a mi vea Papá te va agarrar la pata Ya no hay nadie ahí Seis años Fíjate, tenía 56 años cuando murió Súmale lo que No, pero esta no es la fecha de... No, pero aquí dice A la edad, cincuenta y seis años Ajá, tenía 56 cuando murió En el noventa y dos En el noventa y dos En el noventa y dos De mil ochocientos Súmale lo que te dio más cincuenta y seis años Casi doscientos Y estos eran por los familiares Están juntitas, están cortitas ¿Cuántas? Cincuenta y seis Ciento ochenta y cuatro Casi doscientos Ciento ochenta y cuatro años, amigos Tenía, eh... Cincuenta y seis años cuando murió Ahorita Pues ya mil ochocientos noventa y dos Son ciento ochenta y cuatro años Que ha pasado Que esta tumba Que el Señor tuviera ahorita Ya casi le pega los 200 años Amigo, lo que nos comenta Guadalupe Lo que nos comenta Guadalupe Que el El panteón era más abajo Pero hubo un diluvio en el año de 23 1923 ¿Te imaginas? Amigos, pues esperemos si les haya gustado este Video aquí en el Rosario Este, pues Ya vimos lo que son los cementerios Aquí, vimos lo que son los cactus Y tenemos la mascota Del Correcaminos, amigos La Correcaminitos De la Vale Se llama Puca, es mía nada más Es de ella A ver, ¿de quién es? Es de ella, amigos, pero cuando hace del baño No es de ella Entonces, nos despedimos Esperemos si les haya gustado este video Ay, sí Nos vemos en nuestro Nos vemos en nuestro primer Nos vemos en nuestro siguiente video Esperemos si les haya gustado Me voy a ir otra vez, amigos Síganos Les vamos a dejar De vacaciones De vacaciones Pues toda la información aquí del señor Y pues se vengan a visitar Y siganme El Rosario Síganme en mi Instagram Porque me voy a ir de vacaciones Y voy a subir muchas historias No le crean amigos Sí, me voy a ir de vacaciones Los vemos, saludos Y Sean el éxito Sean el éxito Porque yo Soy el éxito Síganos en Facebook E Instagram Sí Bye No, ya no te llamas Ya se le quitaron su cuenta Me quitaron mi cuenta Pero tengo otra Luego le vamos a decir Su cuenta de la paloma Me voy muy blanca ¿Vamos, Diego? Nos vamos Ya Au